Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana, seguimos platicando con Juan José Rodríguez Prats. ¿Cuál sería entonces de estos 50 puntos que anunció Andrés Manuel, lo rescatable para Rodríguez Prats? Mira, desde luego hay cosas rescatables. O todo está mal. No, 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 hay cosas rescatables. O cosas rescatables que ya se han dicho siempre. Tampoco son novedades, ni es descubrir el lío negro. Lo que sí Andrés Manuel debe hacer es tener conciencia de las limitaciones del poder presidencial. Cuidado, ahí tiene otro problema grave. Lo voy a hacer, lo voy a transformar. Andrés Manuel aprendió, cuando fue delegado del INE, que regalando dinero se podía manipular la conciencia de los pobres. Después vino el programa de resistencia civil. ¿Va a condenar esa deuda? ¿Va a ordenar a la Comisión Federal de Electricidad que no le corte a nadie la luz en Tabasco por no pagar? ¿Qué va a hacer en relación a eso? Resolverlo, es lo que esperamos los tabasqueños. ¿Cómo? Destina 20 mil millones de pesos. ¿De qué partida? Es un crédito que ya está a favor de la Federación. Por eso. Pero que es incobrable, dicen. ¿Y? O sea, si yo dejo de pagar impuestos y ya es incobrable, ¿me lo quitan? Ahí está un problema serio. Por eso Arturo Núñez dio un acuerdo. En eso tuvo razón Arturo Núñez. Cuando Andrés Manuel lo acusó, inclusive, de traidor. Dice ahora Andrés Manuel que hay que cuidarse de los lambiscones. Ojalá, yo le tomo la palabra, yo no soy lambiscón. Arturo Núñez le dijo un día, tú eres mi jefe. Y después Andrés Manuel lo acusó de ser un gran traidor. Yo nunca he sido lambiscón. Y creo que mi papel debe ser ser profundamente crítico. Sobre todo por el afecto y la amistad que tuvimos. Y porque soy tabasqueño. Otra cosa los tabasqueños. Dejen de soñar. Que si Andrés Manuel llega a la presidencia de la república, como va a llegar, Tabasco va a ser el paraíso. ¿No le irá mejor? Puede ser. Pero que llegando Andrés Manuel resuelve su problema a Tabasco. Nadie está diciendo que como por arte de magia. Ah, no, no. Está planteando es que llegando Andrés Manuel. No, no, lo dices tú. No, hay tabasqueños que dicen, es que ya la hicimos. Y además varios que están soñando con que van a incorporarse al gobierno. Cuidado. No, va a reducir la burocracia. O sea, va a tener menos posibilidad. ¿Eso es bueno reducir la burocracia? Claro que sí. Y ese es un problema que tiene muy serio Tabasco. Arturo Núñez incrementó la burocracia. O sea, el dinero le hizo mal a Tabasco. Yo no sé cómo Gaudiano dice, mi abuelo. Ahí se disparó. O sea, el último año del licenciado Trujillo eran 700 millones. Al año siguiente fue mil millones. Terminó con 22 mil millones. Fue cuando precisamente fue delegado del INI Andrés Manuel. Por eso, ¿dónde estaba su fuerza? En el corredor indígena. Cuando él se lanza a la gobernatura en el 88, ahí estaba su fuerza. Entonces, tenemos que estar conscientes. Mira, ahí hay otra cosa en la que no puedo estar de acuerdo. Ahí sí me parece de lo más grave. Eso es figura del porfiriato. Los delegados. ¿Cómo le llaman? Coordinadores de programa social. Coordinadores estatales. Hay Dios. Hay Dios. Eso. ¿Y sabes a quién está poniendo? A los de Morena. Está creando la estructura de un partido de Estado. De lo que él y yo combatimos. Y está poniendo a gente que contendió por la gobernatura. Te puedo decir el caso de Yucatán. Joaquín Díaz Mena quiso ser candidato a gobernador por el PAN. Quiso ser senador por el PAN. No lo fue. Lo agarra Morena y lo postula. Ahora gana Mauricio Villas Dozal. Y Joaquín Díaz Mena va a ser el coordinador de todos los delegados federales. ¿Tú sabes qué va a ser Joaquín Díaz Mena? Obstaculizar a Mauricio. ¿Jalisco también? No, no, no. Estado de México. No, no, no. Esa es un atropello. Me sorprende porque Andrés Manuel en un tiempo dijo que él era liberal. El federalismo es el liberalismo. Es la descentralización. No desconcentración. Es descentralizar. Descentralizar es darle a otra autoridad. Facultades, recursos y atribuciones para que desempeñe su trabajo. Desconcentrar es enviar un agente del centro. Eso va a ser el gran fracaso. Yo no conozco a Carlos Merino. Yo creo que debe ser afín de Adán Augusto porque fue su suplente. Bueno, aquí cuando menos yo creo que se van a coordinar. Pero en otros casos, en otros casos va a ser una pugna de poder que lo único que va a hacer es imposibilitar el buen desempeño del gobierno. Entonces, habla de reconciliarse, Andrés Manuel. Ya utiliza otros términos. Ya se reconcilió con la mafia del poder. Ya se reconcilió. Ya se reconcilió con la minoría rapaz. Ya se dio el abrazo con los empresarios. Ya se reconcilió o está intentando con el imperialismo yanqui. Qué bueno que así sea porque él se refirió al Tratado de Libre Comercio como un tratado pinchurriento. Ya también, ya lo está defendiendo. Se refirió a los que somos de derecha, o si así él nos califica, cuando se hizo la famosa manifestación, los pirurris, ¿cuál era el término? Los pirurris señoritingos. Y los fifís también. Bueno, ahora ¿quién va a ser su enemigo? Porque Andrés Manuel necesita un enemigo. Andrés Manuel es un peleador callejero. Necesita un enemigo. Pero ¿no está bien que extienda la mano a todo mundo? ¡Excelente! Ojalá y así sea autocontiéndame, querido Manuel. Vuelta a la página, ¿no? La contienda terminó, ya llegó, ya es presidente. Ojalá supere sus defectos. Y ahora trabajar pro México. ¿Quieres que hagamos una oración? Hacemos una oración los dos para que así sea. No, 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 por Dios, no me digas que eso es lo que... Hombre, yo no quiero ser su enemigo, ¿eh? Ni de Rutilio, ni de Adán. Por Dios, yo por mis hijos, por mi nieto, quiero que hagan buen gobierno. ¿Cómo vio lo de Meade y Anaya? ¡Excelente! ¡Excelente! Pensando en Meade para Banco de México. Estamos viendo a Andrés Manuel diferente. Oye, excelente. Desde el primer día, ¿eh? Excelente. Desde el anuncio. Nada más que ese Andrés Manuel... Se va a acabar. ...no fue el votado por los mexicanos. ¿No va a durar ese Andrés Manuel? Le va a venir su obsesión. Mira, yo el político mexicano que me ha estudiado y gané un concurso, y afortunadamente lleva la cuarta edición, es Adolfo Ruiz Cortines. Mi hermano, mi Agustín Pasave, que es mi hermano, es mi amigo, lo llegó a comparar. Ahí, pero ni remotamente. Don Adolfo era de una personalidad... Don Adolfo no se andaba con estas vaguedades y estas presunciones y estos... No, él lo hacía. Todo eso que dice él, eso lo hizo Adolfo, don Adolfo, sin aspaviento. Don Adolfo no era demócrata. Él se refería a los panistas como los místicos del Bótolos, pero fue eficaz. Estas cosas no se anuncian, se hacen. Estas cosas no se presumen. Y eso lo está matando Andrés Manuel. Sea más discreto, más austero. Está atropellando a Peña Nieto. ¿Cuándo habías visto que un gabinete se designó seis meses antes de tomar posiciones? ¿Cuándo habías visto que ya están designados los... Los tiempos se han cambiado impresionantemente, licenciado Rodríguez Prats. La ley no cambia, la ley dice que anunciará... Pero él puede ir avanzando. No, 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 señor. Hay formas, hay solemnidad en el derecho. Él desde campaña hizo el nombramiento de que si ganaba, quiénes lo acompañarían. Mal hecho. Y ya porque lo hizo el campaña hecho. No hay muchos ciudadanos que agradecen que lo haya hecho, porque de esa manera sabes con quién va a gobernar. Y puedes tener certidumbre. Y eso ya lo absuelve de violar la ley. ¿Por qué está violando si no están tomando posesión? Debe anunciar la toma de posesión. Oye, ya el señor ya asumió, va para este para acá, voy a hacer esto. Ya atropelló a pegar el derecho. Para ir avanzando. No, señor. Para que el día en que ya tome posesión... Eso no es avance. Ya proyectos, reformas... Se está siendo más vulnerable. Se está siendo más vulnerable. O sea, está sometiendo ya a consideración cosas que deben ser anunciadas hasta su toma de posesión. Oye, ahorita imagínate a Carlos Marín como Carlos... Carlos... ¿Cómo se llama? El que va a ser... Merino. ¿Cómo va a estar ahorita Carlos Merino? Ya distribuyéndose puestos. Yo sé que ya hay gente distribuyéndose puestos. Ya están haciendo compromisos. No que la austeridad. No que la honradez. ¿Tú te imaginas ahorita cómo debe estar Jiménez Espriu? Con los contratistas encima. ¿Tú te imaginas ahorita cómo está Olga Sánchez Cordero? Ya como secretaria de Gobernación. Ya están designados los subsecretarios. Bueno, Soé Robredo no ha asumido la diputación. Y ya va a ser subsecretario de Gobernación. Andrés Manuel es un esmerado deportista en atropellar la ley. Que no me venga ahora con que el Estado de Derecho. Andrés Manuel ha violado la ley toda la vida. Bloqueando pozos. Bloqueando carreteras. Convocando al movimiento de resistencia civil. Violando la ley en la Ciudad de México cuando no tenía la residencia. Violando la ley. Violó un juicio de amparo. Y ahora está violando la ley. La ley orgánica lo dice. Integras tu gobierno y lo anuncias. El señor ya asumió. Claro, Peña Nieto está tan débil. Peña Nieto está tan desprestigiado. Que ni siquiera le puede decir. Oye, espérate. Todavía yo soy presidente. El mensaje a Estados Unidos. Enviar a una comitiva importante a reunirse con él. Fijando la agenda. Por una parte de esto también de los nuevos tiempos. Fijando la agenda. Trump fijó la agenda. Seguridad. Migración. Tratado de libre comercio. Fijó la agenda Trump. Aquí vamos a ver. Yo te digo. De mí tendrá el beneficio de la duda. Y todo el apoyo que pueda requerir. Conservando yo mi papel de oposición. Porque hay bien otro problema. En México no se respeta la oposición. O se le compra. Como el panismo en Tabasco. Como el panismo en Tabasco. El panismo en Tabasco nunca fue oposición honesta y responsable. Panista. Nunca fue. Nunca lo ha sido. Pero usted ha encabezado el panismo en Tabasco. Cuando fui candidato. No, yo no lo encabecé. Yo fui candidato. Y fui oposición. Con mucha injerencia. Y también tenía el control en su momento del pan. No, nunca tuve el control. Desgraciadamente. No, no. Estás equivocado. Estás equivocado. Yo nunca. Entonces leyenda urbana lo que dicen. Es leyenda urbana. Que te diga alguien. A quien posee yo como presidente del pan. Hay historias. Nicolás Alejandro. Hay historias. No, no, no. Precízalo. Ahora yo te pregunto. No, no digas hay historias. Tú eres muy incisivo para preguntar. No, ahora yo te pregunto. No, señálamelo. Señálamelo. Usted ha tenido injerencia. Según lo que yo he escuchado. Bueno, lo que has escuchado. Falso. Por eso. Leyenda urbana. Falso. No, no, no. Sí, pero es falso. Al contrario. Yo por eso me fecheapas. Ve la actitud de Paco Castillo. Tú le preguntaste un día a Paco Castillo. Si yo no era bien visto en el pan. Y él te ratificó que sí. Que no era yo bien visto en el pan. Excelente. Sí, pero de los últimos tiempos. Si nos vamos para atrás. Yo fui candidato. Yo fui candidato en el 94. Pregúntale a Nicolás Alejandro. Si yo intervino en algo en el pan. Yo hice carrera en el pan a nivel nacional. Soy presidente de la Comisión de Doctrina. Fíjate qué grave es la crisis del pan. Que un experista sea presidente de la Comisión de Doctrina. Tengo 11 libros escritos sobre el pan. Tengo 1.837 conferencias en todo el país. ¿Sabes cuál es el estado donde menos conferencias he dado? Tabasco. Aquí nadie me invita. Para que tú estés diciendo de injerencias. Y de todos los presidentes. Tengo amigos, sí. Perdí con Alfredo Gutiérrez. Yo apoyé a Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gómez, perdón. Yo apoyé a Alfredo Gómez. Perdí. Quise yo que se hiciera delegación. Perdí. Y pregunté a quién haya sido. Son las 9 de la mañana. Un minuto. Me tengo que ir a la pausa para que no se nos desfacen los tiempos. Regresamos. Fuimos platicando con Rodríguez Prats. Desde luego que sí. Se pone bueno. Volvemos. Vamos a la pausa. Transmite desde Villermos.